Muy buenas aventureros, ¿qué tal? Soy CJ y hoy os traigo el JIV BS9. ¡Buf! Cuántas ganas tenía de enseñaros este cuchillo. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues como os digo, hoy os traigo este cuchillito y bueno, digo cuchillito por llamarlo de alguna manera porque actualmente creo que es el cuchillo más grande que tengo. Es una pasada, o sea, ya vamos a empezar por ahí, es una pasada de cuchillo. Este cuchillo fue el último proyecto en el que colaboré cuando estaba en el grupo BS9. Os mando a todos un gran abrazo desde aquí, se os quiere, tíos. Y bueno, pues este fue el último cuchillo en el que colaboré para la creación. En esta ocasión, bueno, pues como ya os he dicho, como ya sabéis, que ya los habréis visto en los canales de los compañeros, este está fabricado por JIV. Es un cuchillazo, es un cuchillazo que es una auténtica pasada. Vamos a dejarlo por aquí de momento. Os voy a enseñar un poquito lo que es la funda y os voy a explicar, ¿vale? Bueno, como veis, es una funda de cuero de 3 milímetros, creo que es, si no me equivoco. También diseñada por el grupo, íntegramente, es una funda que nunca se había fabricado, ni esta, ni nada similar. Bueno, seguramente hay alguna que se parezca, pero bueno, quiero decir que no es ninguna funda que esté inspirada en otro modelo de funda de cualquier otra marca, sino que es una funda que se diseñó desde cero por el BS9, ¿vale? Como veis, voy a acercarme un poquito, y tiene por aquí esta hebilla. Esta hebilla tiene, la principal función realmente es decorativa, ¿vale? Pero tampoco quisimos que fuera exclusivamente decorativa y entonces si la abrimos, pues tiene aquí un pequeño bolsillito, no sé si se ve muy bien con las sombras, tiene un pequeño bolsillito estrechito, pero que es suficiente pues para meter una piedra de afilar, de hecho viene con una piedra de afilar, pero bueno, podemos meter aquí una facnive de estas, o una piedrita de diamante finita, o podemos poner como tengo yo, enrollado el paracord, ¿vale? Y podemos sujetarla con lo que viene siendo la hebilla. Bueno, esto es el principal, digamos, principal atractivo, no, diferencia de esta funda, y es esta, esta hebilla. Por este lado tenemos dos trebillas para porte horizontal, ¿vale? Sí es un cuchillo grandote, la verdad, pero se puede llevar, se puede llevar en porte horizontal y no tienes ningún problema. Por aquí tenemos una trebilla grande con dos corchetes bastante fuertes, bastante resistentes, ¿vale? Y como veis, pues tiene agujero, tiene espacio para poner aquí lo que queráis. O sea, cualquier tipo de cinturón, ceñidor, lo podéis poner sin ningún problema. Y, como os he dicho, tiene dos corchetes para que no tengamos que quitarnos el cinturón para ponernos el cuchillo. Por aquí arriba tiene una hebilla multipropósito, que la podemos usar para colgar el cuchillo de un mosquetón. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, estamos de salida, estamos de bivaca o lo que sea, nos acostamos y queremos tener el cuchillo a mano, pero no llevarlo en el cinturón, lógicamente porque sería incómodo, pues lo podemos colgar, por ejemplo, de una ramita o con un mosquetón, cualquier cosa acerca de nuestra hamaca, nuestro tarbo, de nuestra tienda y lo tendríamos a mano. Aquí abajo tiene dos orificios, dos agujeros para poner un cordón fiador, un paracor, un cordino, lo que sea, y podernoslo atar a la pierna, ¿vale? Si os gusta ataros a la pierna del cuchillo para que no os tambale demasiado, pues podríamos hacerlo con esta piececita de aquí abajo. Y, por último, pero no menos importante, la trebilla. Esta trebilla, os voy a enseñar, está un poquito modificada, porque, a ver, esto es un cuchillo, que veis aquí, de la serie 000, ¿vale? Es un cuchillo, es el cuchillo que se le mandó a los miembros del BS9, y esta funda, pues digamos que es el prototipo, el prototipo de funda. ¿Qué pasa? Que, como veis, pues tiene una pequeña modificación, y es que tuve que pegar ahí un trocito de cuero, porque, en un principio, este cuchillo iba con separadores, iba con liners, lo que pasa que, bueno, pues al final se decidió quitárselos, y entonces la funda no se modificó. Esta funda no se modificó, en las versiones que están a la venta sí, que ya está modificado, pero en esta funda no se modificó, entonces quedaba un poquito flojo, nada. Quedaba, no se caía el cuchillo, porque, aunque quedara flojo, se podía mover un poquito para arriba, pero, como veis, aquí frena, con lo cual no tendríamos problema, no habría ningún problema. Pero, bueno, yo dije, bueno, pues voy a ponerle aquí un trocito de cuero, que fue idea de Franky, de hecho, le puse ahí un poquito de cuero pegado, y ya lo veis, queda perfecto. Ahora nos queda para que cierre sin ningún tipo de problema. A ver, ahí y ahí. Y ahora sí que no se mueve nada de nada de nada. Entonces, nada, esa pequeña modificación. Si os gusta el cuchillo y os lo compráis, no os preocupéis, porque eso ya está solucionado. A ver, las versiones a la venta ya están solucionadas. Y otra pequeña modificación que tiene, es que, bueno, trae aquí dos agujeritos, que es para ponerles un elástico. En este otro lado, se los tuve que hacer yo, bueno, pues yo se los quise poner de esta forma, para que se abrieran las dos solapas, y así, cuando abrimos la trevilla, pues se nos separa, se nos abre un poquito lo que es la trevilla, y no tenemos el problema de que al sacar el cuchillo se corte, que es lo que suele pasar en la inmensa mayoría de cuchillos con funda de cuero, que al final, pues termina cortando un poquito la trevilla y tal. Bueno, pues eso, he estado de modificación, que se la hice yo. Ya os digo, si lo compráis, no vais a tener ese problema, porque no va a cabecear. Lo único que a lo mejor, pues si queréis ponerle la goma, pues la tendréis que meter, y ya está, sin complicación, sin más. Y yo creo que la funda, ya está todo dicho. Una funda preciosa, la verdad, una funda que me encanta. Yo no quiero, no quiero, porque no estoy seguro al 100%, y no quiero atribuirme el mérito, pero yo creo que lo de la hervilla, creo que fue idea mía, ¿eh? Pero bueno, no lo digo seguro al 100%. Pero me gusta mucho, me gusta mucho el detallito ese de la hervilla. Perdonad de hacerse una broma, chicos, no os enfadéis. No sé de quién fue la idea, la verdad. Pero me hubiera molado que fuera mía, porque me gusta mucho cómo queda. Y nada, pues ahora ya vamos con el cuchillo. Aquí lo tenéis. Un pedazo de cuchillo. Está fabricado en acero 1095, acero al carbono 1095. Tiene un espesor, creo que era de 4,5 o 4,7. Ahora mismo no estoy seguro al 100%. Voy a mirar, voy a sacar, cómo no. A ver si lo adivináis. Mi Leatherman. Y voy a mirar, yo creo que era eso, creo que era 4,5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, sí, 4,5 creo que es. 4,5 o 4,7. No tengo el calibre, pero bueno, os lo dejaré por aquí, o bien por aquí o por aquí. Os dejaré las medidas exactas. Y bueno, un cuchillo grande, contundente, ligero, a pesar de lo grande que es. Es bastante ligero. Y vamos a tomarle medidas, ¿no? Pero, lo siento, wey, pero no me vales. Para este cuchillo no me vales. Así que, a pesar de que defraudaré a algunos, ¿verdad, Carlos? Pues tengo que tirar de metro para poder medir este cuchillo, ¿vale? De punta a punta son 26, 25,9, 26 centímetros, ¿vale? De hoja, pues tenemos... Vamos a ver si lo vemos por aquí. A ver si se ve. Tenemos casi, 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 casi 14 centímetros. Para ser exactos, tenemos 7,7 pasados. 7,7 pasados, un pasadito un poco. 7,7. O sea, 7 centímetros. Perdón. Estoy diciendo 7, no. 13, 13,7, perdón. De lo que es el cabo, o sea, de lo que es el recazo de la cacha a la punta. De filo útil tenemos... Muy poquito menos. Tenemos 13,4. 13,4. Como veis, casi, casi no tiene... Casi, casi no tiene... No tiene material ahí. O sea, está muy cerquita el filo. Con lo cual, para trabajo fino, para trabajo fino, nos va de maravilla. Anchura de pala. Anchura de pala tenemos 3,5 centímetros clavados. 3,5 aquí en la parte más ancha. Y bueno, luego el cabo, pues simplemente tendríamos que restar. Serían 12,1. 12,1 de largo del mango. Me encanta este cuchillo, la verdad. Yo cuando se propuso hacer este cuchillo, mi primer pensamiento dije, ¡Uf! ¡Qué grande! Dije, 14 centímetros de hoja me parece demasiado grande. De hecho, ya sabéis que mi medida perfecta es esta. Son unos 9 centímetros de hoja. Para mí es lo perfecto. Pero, sí que es verdad que para según qué cosas, si hacemos una salida larga y queremos procesar leña, queremos procesar madera, no sé, queremos hacer cualquier cosa, sí que es verdad que un cuchillo grandote como este, pues nos puede venir muy, muy bien. Lo podemos hacer un agarre atrasado, siempre con un cordón fiador, eso sí, para suscatarlo en la muñeca y que no tengamos problemas. O podemos hacer, como os he dicho antes, un trabajo, una manipulación más detallada, más cerquita y tal. Para trabajo fino es muy bueno, porque ya os he dicho, no pesa mucho, os dejaré por el peso. Bueno, ya os habré dejado todas las características de la pantalla. Pero pesa muy poquito para el pedazo de cuchillo que es. Y eso que hoy he visto, creo que ha sido en Facebook, que hay quien dice que está esqueletizado. No, no, no está esqueletizado. Simplemente tiene los tres agujeros para poner los tornillos, que en este caso son tornillos Allen, y no está esqueletizado. O sea que le han dado ligereza, no sé cómo. O sea, no sé cómo lo han hecho en JIV, pero le han dado bastante ligereza. Pues yo me imagino que, bueno, pues todo influirá. El vaciado plano, el quitarle los liners y... En fin, todo, todo suma. O en este caso, todo resta. Como veis aquí, este es de mi carta, mi carta negra. Lo hay también en madera, en cocobolo. Mi carta negra viene con la funda en negro y el de madera, pues viene con una funda en marrón muy bonita, la verdad. La funda en marrón me gusta mucho como queda, porque además no es un marrón de estos muy uniforme, ¿sabes? Tiene como sus sombritas, tiene su carácter. Y la verdad es que la funda en marrón me encanta. Esta también. Pero ahí le queda mejor a este cuchillo, que yo lo pedí en mi carta, pero la funda en marrón... Chachi, piruli. ¿Y qué más? Pues no sé qué más. Bueno, ahí tenéis el grabado, la marca JIV, el logo de BS9. Aquí atrás vendría el número de serie. En este caso, pues sería el number 0000. ¿Por qué es eso? Porque, como os he dicho, es un cuchillo que se nos ha dado a los diseñadores, a los que propusimos el proyecto. Y Handwork in Spain y el acero 1095 carbono. Hola, Manuela. Decidle hola. Hola. Ja, ja, ja. Ja. Bueno, pues... Lo único que nos queda, yo creo que es darle un poquito de trabajo. ¿Qué os parece? Entonces, voy a cambiar la cámara, vamos a trabajar un poquito con él, a ver cómo trabaja, y después volvemos y ya despedimos el vídeo. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Bueno, pues... Vamos a ver. Voy a guardar el cable este por aquí. Y vamos a buscar una maderita. Por ejemplo, esta de aquí. Esta. Y, por ejemplo, esta para golpear. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a poner por aquí esto para arrodillarnos un poquito. Y... A ver. Voy a poner por ahí para no daros mucha sombra y voy a poner por aquí. Vale. Pues vamos a empezar por ejemplo, por esta. Vamos a sacar el cuchillo y vamos a hacer, pues, lo primero... Vamos a ver primero como corta. Mirad. Esta madera está muy, muy, muy seca, ¿eh? Pero bueno, como veis, así, sin esfuerzo, podríamos hacer, incluso, el que lo sepa hacer, porque a mí se me da un poco como el culo, pero podríamos hacer un palo emplumado. así. Más o menos lo veis ahí. El problema no es del cuchillo, es del cuchillero. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a hacer un poquito de batonim. Y ahí veis, está muy seca la madera, ¿eh? Además, esta madera creo que es de roble. Mirad, no os he enseñado antes. No os he enseñado o no os lo he dicho. Tiene aquí, a ver si se me ve bien. Y... Vamos a ver, ahí. Tiene aquí un pequeño rebaje en la micarta, ¿vale? A ver si se enfoca, creo que todo está desenfocado. Bueno. Vamos a ver. Tiene aquí un pequeño rebaje que esto sería... Ahí, ahí, ahora se ve bien. Esto sería por si se nos va un poquito la mano con el... con el tronco a la hora de batonear, bueno, pues, no le golpearíamos a la micarta y no se partiría. ¿Vale? Eso es un detallito que le hicimos ahí, pues, precisamente para eso. Vamos a volver. Bueno. Bueno, esto ya lo habéis visto. Ahora vamos con uno un poquito más grande. Estoy apoyándome aquí un poquito más adelante porque es donde está el taco del palé y es más fácil que aquí. por eso a lo mejor me veis así un poco incolvado para adelante. Vamos a la ver por aquí por el medio, a ver. Ahí está. Ahí lo veis. Está perfecto. Un poquito bueno, para añadirte de lo que es del roce de la fricción, pero yo creo que el filo está perfecto. Mirad, no sé si se ve. Afeita todavía. Ahí se ve. Yo creo que el filo sigue perfecto. Vamos a ver. coger esto, por ejemplo. Ahí. No sé si se me está viendo por aquí. Ahí. lo veis aquí. Si queremos hacer así un poquito de trabajo delicado, trabajo fino, pues lo tenemos muy fácil porque el filo está muy no sé si vais a ver algo. Pero bueno, el filo está muy muy pegadito actual a la cacha, entonces es muy sencillo el hacer trabajo delicado. Ahí lo veis. Sigue cortando perfectamente después de los troncos esos. Y no sé, es que es una pasada este cuchillo. Voy a darle un último viaje y cambiamos de cámaras. perfecto, así que está perfecto. Ni micromellas ni nada de nada. Es una pasada. Es una pasada. Pues nada. Voy a cambiar la cámara y despedimos el vídeo. pues ya habéis visto ya habéis visto que se porta de maravilla. Es un cuchillo pues eso un cuchillo que si os gustan los cuchillos un poquito grandes o si queréis un cuchillo un poquito grande para una salida larga o una cosa así es un cuchillo que va de maravilla y que además es muy bonito. Es muy muy bonito. Creo que hay pocos cuchillos similares a este al menos en el mercado español. Un cuchillo precioso. Así que nada pues aquí vamos a despedir el vídeo. Si os ha gustado el cuchillo ya sabéis me lo podéis decir abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like y bueno pues si os ha encantado lo compartís. Y una cosita que os lo llevo diciendo en las últimas semanas a todos los que no estéis suscritos que veo que mucha de la gente que ve los vídeos no está suscrita suscribíos vamos allá abajo en el botoncito os podéis suscribir que es gratis y así cuando suba un vídeo si os gustan pues YouTube os notifica ¿vale? Así que nada aventureros lo he dicho muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!